Las mejores 6 opciones de audífonos para gaming, Turtle Beach en el top de la lista. Estos auriculares Logitech G635 son sencillamente impresionantes. Desde que los compré, disfruto de cada partida de mis videojuegos favoritos gracias a su sonido 7.1 Surround, y los transductores Pro-G de 50mm además, tiene una conexión de 2,4 GHz muy estable, y un micrófono volteable que me permite silenciarlo cuando quiero. Lo mejor es que están diseñados específicamente para gamers y son compatibles con PC, PS4 y Switch. Además, me encanta el toque de elegancia que les da su iluminación RGB. Sin duda, estos auriculares son una inversión en calidad y diversión. He estado usando el Turtle Beach Pelocicione Flight durante unas semanas ahora, y tengo que decir que estoy muy impresionado. La configuración inicial fue fácil gracias a su guía de inicio rápido, y todo lo que necesitaba ya venía incluido en la caja. Lo que realmente me sorprendió es lo versátil que es. Pude usarlo tanto en mi PC como en mi Xbox Series X sin ningún problema, y fue muy útil poder personalizar los botones a mi gusto. Además, la calidad de construcción es excelente, y se siente muy sólido en mis manos. Definitivamente recomiendo este controlador para cualquier gamer que quiera una experiencia de juego de alta calidad. Los auriculares Logitech C435 son una maravilla para los gamers como yo. Tienen una gran calidad de sonido, lo que me permite sumergirme completamente en el juego, sin distracciones externas. Además, son inalámbricos, lo que me brinda total libertad de movimiento sin tener que preocuparme por cables incómodos. Su batería dura aproximadamente 18 horas, lo que los hace ideales para largos periodos de juego sin tener que preocuparme por la carga. Y lo mejor de todo, son compatibles con múltiples dispositivos, desde PC y PS5 hasta smartphones. Recomendaría estos auriculares a cualquier persona que disfrute de los juegos como yo. Los auriculares Turtle Beach Recon 500 Arctic Camo son una excelente opción para cualquier fanático de los videojuegos. No importa la plataforma que uses, desde PC hasta Nintendo Switch, estos auriculares son compatibles con todas las consolas principales. La calidad de sonido es excepcional, lo que te permite escuchar cada detalle del juego, y los controles integrados te permiten ajustar fácilmente el volumen y el sonido del chat. Además, la comodidad de estos audífonos es incomparable gracias a su diseño ligero y almohadillas, incluso después de largas sesiones de juego. Recomiendo ampliamente estos auriculares para cualquier jugador. Recientemente tuve la oportunidad de probar los auriculares Turtle Beach Stealth 700 Gen 2 para Xbox One y Xbox Series X y debo decir que estoy impresionado. La calidad del sonido es increíblemente clara y potente, lo que mejora significativamente mi experiencia de juego. Además, la conexión inalámbrica funciona de manera perfecta y la batería dura mucho tiempo. El diseño negro mate es elegante y cómodo, y los controles fáciles de usar. En resumen, estos auriculares son una excelente opción para los jugadores que buscan una experiencia de juego inmersiva y de alta calidad. Soy un jugador de Xbox y recientemente compré el Turtle Beach Recon Controller Negro para mi Xbox Series X, y debo decir que estoy muy contento con mi compra. El diseño negro mate y las luces LED crean una apariencia elegante y moderna. Además, el agarre en la parte trasera del controlador proporciona una sensación cómoda y segura. La respuesta de los botones y los gatillos es excepcional, y los joysticks ofrecen un control preciso. También es compatible con PC, lo que lo convierte en un controlador versátil. En general, recomendaría el Turtle Beach Recon Controller a cualquier jugador exigente y ávido de tecnología. ¡Nos vemos en el próximo video!